¡Cállate, cállate, cállate! ¿Es que se está con su añeja? No te espantes, ¿eh? No te espantes. ¡Cállate, cállate! Los que chocaron, murieron todos. Dante Warzone nos envía el siguiente video. Una pareja capta unos aterradores lamentos en la calle. Vamos a ver lo que registraron. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Es que se está con su añeja? No te espantes, ¿eh? No te espantes. ¡Cállate, cállate! Mis amigos, estamos aquí cenando. Estamos echando un taquito porque apenas terminamos de lijar el carro. Estamos lijando el carro porque lo queremos pintar. Se escucha bien feo. Se escucha bien feo. Pero ya, ya pasó. Ya no se oye. Súbele, súbele, ya súbele. Para acá, Cholona, te tocó traerla, mi... Onda Z de Perú nos envía el siguiente video. Nos comenta que mientras se grababa en su casa, algo detrás de él se deja ver. Al parecer es una niña fantasma que se había aparecido en el lugar con anterioridad. Vamos a verlo. Oye, Luis, ¿sigues vivo? Oye, hermano, feliz cumpleaños. Discúlpame que no pude ir, en serio. Oye, Luis, ¿sigues vivo? Oye, hermano, feliz cumpleaños. Discúlpame que no pude ir, en serio. Oye, hermano, feliz cumpleaños. ¡Gracias! Masha Kane nos envía el siguiente caso Nos comenta que en la casa de uno de sus familiares Su hija y su amiga grabaron un TikTok Cuando lo revisaron se dieron cuenta Que algo oscuro pasa detrás de ella Cuando estaban completamente solas Este es el documento El sol no me convierte en delincuente Un programa en mi tema, la mamá Las cámaras de seguridad del patio de una casa Captaron algo impresionante Un extraño animal se desliza en la oscuridad Para cazar a una gallina que se encuentra en el sitio Vamos a ver este registro ¡Gracias! 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 El guardia de seguridad vive algo increíble Mientras está tomando el reporte de un muerto en una tragedia Su compañero le comenta que con quien habla Ya que está completamente solo Este le comenta que con la víctima del accidente El cual murió en el lugar Vamos a ver este impactante suceso ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aló? ¿Y? Oye, disculpa ¿Pero con quién está hablando? Con dos cargos Me está pasando por supuesto Y explicándole el tema De la gente que estuvo hablando En la carretera Oye Oye, cálmate Cálmate, 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 cálmate ¿Qué es don Carlos? Pero, oye Escúchame Escúchame un poquito ¿Tú me estás hablando ¿Tú me estás hablando del accidente anoche? ¡Claro! Juan, me estáis hueleando ¿Cierto? No, vos Si te contó Carlos aquí, po Me estoy explicando Oye ¿Puedo ir Puedo ir ¿Sabes qué? Oye Es que no estáis hablando con nadie, viejo No estás hablando con nadie, Juan Y ayer los que chocaron Murieron todos Juan, no estás con nadie Sube y ven a ver las cámaras Tengo todo grabado Sube, viejo Sube, vente al tiro Vente al tiro Vente al tiro Un joven guardia al parecer es asesinado por un demonio Aquí una de las grabaciones de esa terrible entidad Este es el documento Sube, vente al tiro Sube, vente al tiro Vente al tiro Vente al tiro Vente al tiro Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.